oye hija mía que me va a regalar el día del padre que es este día 19 esta semana hola amigos y bienvenidos a gangas gonzález tu canal de la segunda mano donde la gente inteligente reutiliza recicla y se reinventa y hoy le vamos a dar seis ideas para seis tipos de padres diferentes si tu padre está dentro de una de las seis tipos de padres que te voy a explicar ahora así que no te vayas porque el día el padre está ya aquí a la vuelta de las que bueno el primer tipo de padre como ya pueden ver es el padre game el que está todo el día con las videojuegos antiguos con los ordenadores con los videojuegos con la playstation con la nintendo con la que voy con todos los videojuegos que pueden ver con toda la play 1 la play 2 la play 3 la play 4 con los mandos gaming con las gafas 3d con la realidad virtual con estos mandos antiguos toyota pues mira este es el primer padre este primer padre padre game padre game y seguramente ustedes se están sintiendo identificados diciendo mi padre está todavía pegado al ordenador porque le vas a regalar un detallito para ordenador no auriculares nuevo un micro nuevo uno más o nuevo un teclado nuevo cualquier tipo de cosas hasta unas luces le le pone unas luces le haría en su escritorio en su ordenador y se va a quedar contentísimo porque porque el día el padre decía gaming que le va a regalar algo que tenga lo que es el día de la cabeza regalenlo para que de verdad vayan a usar no compren por comprar si compras de una mano mejora después tenemos al padre bricolaje ese padre bricolaje que está todo el día en casa que está todo el día con su herramienta que está todo el día con su taladro que está todo el día buscando qué hacer tú sabes qué padre es el padre que siempre está en el garaje en el jardín en la finca siempre está buscando algo que hacer siempre está buscando un taladro nuevo una caladora nueva un motor de luz nuevo un compasor nuevo un montón de taladro como pueden ver aquí fíjense todos los que tenemos aquí para estos padres de bricolaje padre bricolaje por favor no compren tanta herramienta que nos está llenando la casa de herramientas nos está llenando todo de herramienta padre bricolaje bueno hay que entender hay que entender la mitad me gusta a mí me encanta tener mi garaje con mi mesa de trabajo con mis herramientas y si a ese padre que le gusta eso que le va a regalar lo que utiliza a diario así que este segundo súper consejo y es un tipo de padre esperemos que viene mucho más vamos allá bueno después tenemos al padre deportista al padre deportista que está siempre activo está fuerte que está musculoso que dice wow mi padre está más fuerte que yo el jodido este increíble está todo el día corriendo está todo el día haciendo deporte está todo el día en la playa cogiendo olas está todo el día patinando con patines en línea está todo el día con la bicicleta haciendo deporte todo el día poniéndose fuerte haciendo musculitos poniendo pesas haciendo mancuernas haciendo bicicletas todo este tipo de máquinas que ustedes saben que los padres que se quieren poner fuerte hasta incluso haciendo motocross no sé si no pero están siendo motocross hay padres que dices tú wow que tiene 50 60 años está más fuerte que yo que tengo 20 bueno yo no tengo 33 pero es un decir sabe que conozco un señor un vecino mío que tiene 70 y pico que tiene 5 hijos y está todavía haciendo carreras por ahí corriendo y todo y digo wow esa sí que es la gente buena padre fuerte padre luchadores padre sáquenos adelante padre gracias a los padres gracias a los padres un padre deportista tipo de padre y como no podía faltar el padre cocinero bueno pues en el padre cocinero no tengo muchas expectativas porque mi padre sí le gusta la cocina porque tiene un guachinche y tal pero tampoco es que la pasión está haciendo de comer en casa entonces en el padre de cocina no le puedo dar muchos consejos y muchas ideas pero ya todos imaginamos que si le compras una botellita de cristal una licuadora una sandwichera una bácula una bácula una pesa una cocina digital lo que sé una venta cerámica nueva una sandwichera no sé un robot de cocina como los grandes estos los como se llaman la termo mix le compra la termo mix ahí si tu padre te dice hijo mío ven para que te amo una termo mix que habla mucha gente que le guste y gente que no pero bueno déjenme su comentario tú que le regalaría una termo mix si o no están de segunda mano sobre los la más barata sobre los 350 400 el modelo más antiguo el modelo más moderno la consigue por 700 800 la que vale 1400 entonces padres cocineros háganme la comidita que el día del padre que vamos a ir a comer después tenemos a dos tipos de padres el padre que está todo el día restaurando muebles el padre que es el restaurador tiene su taller de madera su taller de muebles ahí se pone a pintar a pintar mesitas de noche de madera de mano cosas increíbles que no las puedes conseguir sino en tiendas de segunda mano como puedes ir a rastros puedes ir a tiendas de segunda mano puedes conseguir tesoritos que tu padre seguro que es un amañado que le gustan las antigüedades que le gusta restaurar que le gustan los muebles por ejemplo una mesita de estas que también puedes encontrarla en la basura como yo esta mesa la encontré en la basura hace unos días y la rescate para que no se ha tirado al punto limpio pues esta mesita por ejemplo se la regala a tu padre se pone a lijarla le cambia el color la regla la por a su gusto y luego pues se la regala a su hijo se la regala a su hija a sus nietos incluso una mesita de trabajo para los nietos esto es un buen detalle para un padre para un padre restaurador ese es uno de los tipos de padres en el que también hay una pasión muy grande dentro de ahí como puede ser una silla antigua talla la mano imagínese el super regalo que le hagan a su padre y ah 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 Y luego por último está el padre technology, el padre tecnológico, el padre que siempre está buscando las nuevas tendencias, las gafas virtuales, las gafas 3D, está buscando unas pilas cargador inalámbrico, pilas recargables para actualizarse, para no estar consumiendo y tirando pilas a la basura y contaminar con el medio ambiente, luego está el padre que utiliza cualquier tipo de base para un móvil, para una tablet, unas cámaras de seguridad también, está siempre, vamos a poner una cámara de seguridad por aquí, vamos a vigilar tal, vamos a poner una Alexa para poner las luces y para poner la música al ritmo de mi móvil, vamos a poner un router wifi nuevo, vamos a poner un altavoz de música para el baño, vamos a poner una cámara para el coche, vamos a poner unos auriculares inalámbricos para irme por ahí a caminar, a hacer deporte, dentro del padre del deporte, también tiene el reloj, toda la tecnología nueva como pueden ser los iPhone, los móviles, los Samsung, los Xiaomi, Note 20, toda la tecnología nueva, ahí está tu padre, ¿verdad que sí? Ahí sí te sientes identificado, ¿ves? Hay muchísimos padres que les encanta la tecnología, que está todo el día viendo en Google, viendo a ver qué sale nuevo, vamos a ver qué móvil va a salir nuevo, vamos a ver qué aparato nuevo va a salir, infinidad de cosas, señor Google, ahí está el padre Technology, Technology, amigos ganqueros, espero que les haya gustado este vídeo con la 6, ideas, 6 tipos de padres diferentes, espero que compartan, se suscriban, le dejan me gusta, si no saben de qué va este mundo, Ganga González, tu canal de la segunda mano, donde la gente es inteligente, reutiliza, recicla y se reinventa, gracias amigos ganqueros, ah, y lo que no se ganaron, gangelízate aquí, gangelízate aquí, siguen, gangelízate aquí, como dice mi hija airecita, dice papi, es que yo te amo papi, es que yo te quiero mucho, dice, pero claro, es que no tengo dinerito para comprarte unas cositas, yo prefiero hacerte un sobrecito y una carta claro que sí